RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de enlaces regionales, RCR, red de comunicación regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República, agradeciendo a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. En Arequipa, Radio Libertad 1300, Amplitud Maulada, coberturando toda la región Arequipa. Radio La Unión, en la provincia de La Unión, 101.5 de la FM. Radio Selecciones, en Conde Suyo, Chucky Bamba, 96.7 de la FM. Radio San Andrés, en la provincia de Castilla. En Apurima, Radio Cultural Tica Payana, en Tambo Bamba, en la provincia de Cotabamba, coberturando toda la jurisdicción. En Lima Provincia, llegamos a ustedes a través de Radio Estelar y Radio Municipal en Ollón. Lo mismo con Canal 33, coberturando toda la zona de Chicla, Casapalca, en la provincia de Guaruchirí. En el Cusco, Radio Guanzo, en Santo Tomás, Chumbivilcas. Radio Calicanto, en Chumbivilcas, coberturando además varias jurisdicciones de la región Cusco. En Cajamarca, Radio La Voz de Pulán, en el distrito de Pulán, en la provincia de Santa Cruz. En Puno, Radio Frecuencia Alto Andina. En el distrito de Ñuñoa, la provincia de Melavisión, Televisión, Canal 7. En el distrito de Ñuñoa, la provincia de Melavisión, Radio Visión, también en el distrito de Santa Rosa. En Melavisión, Radio La Generosa, en Azán, Garopuno. En Junín, Radio Guagapo. En el distrito de Palcamayo, en Tarma, en Piura. Saludamos a los amigos de Radio Frecuencia 100, coberturando Tamorán, de Chulucanas, y la provincia de Morropón. En Huancabelica, saludamos a los amigos de Telecaena, Canal 4. En Lircae, Angaraes, Huancabelica, San Martín, Canal Más Uno, en Televisión, ¿no? Coberturando Moyo Bamba y Rioja, toda la zona del Alto Mayo. En Moquegua, un saludo muy afectuoso a los amigos de Radio Activa, en el distrito de Torata, Moquegua. Y en Tacna, Radio Andina, en el distrito de Tarata, Tacna. Somos RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Comentarles que hoy en Lima va a tener lugar el Seminario Internacional La Calidad Educativa, La Internacionalización y Responsabilidad Social en la Educación Superior Universitaria, ¿no? Que es organizada por la Universidad María Auxiliadora, ¿no? Que está ubicada en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, ¿no? No solamente es el distrito más extenso, sino también el más poblado en el país. Vamos a conversar justamente con la doctora Gladys Morán Paredes, ella es la rectora y gerente de la Universidad María Auxiliadora. Doctora Morán, qué gusta saludarla. Gracias por atender la comunicación. Muy amable, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes, don José. Es un placer para mí estar con su audiencia y muy complacida de poder compartir estos minutos con ustedes. Coméntenos, ¿cuáles van a ser los alcances de estos seminarios, no? Quienes participan, ¿no? Y también cuál es la importancia, ¿no? En tiempos actuales, ¿no? De brindar una calidad educativa y además la internacionalización, ¿no? Que tanto se busca, ¿no? Para acreditar una universidad y sobre todo para garantizar una calidad educativa a los estudiantes, ¿no? Así es, usted lo ha dicho. El día de hoy nos van a acompañar en este importante evento panelistas nacionales e internacionales tratando el tema tan importante de calidad educativa. Va a estar el doctor Luis Lescano, gerente general de FIPES y director de una entidad que evalúa el tema de calidad educativa. Va a estar con nosotros también una representante del BITS, que es muy importante porque ellos auspician, financian programas vinculados a temas de responsabilidad social en todo ámbito del quehacer humano. También va a estar el director general, el rector de CEU, que es una prestigiosa universidad de España. Y dentro del módulo o panel de responsabilidad social universitaria van a estar nuestro director de la Escuela de Psicología, con quien estamos haciendo un programa bastante ambicioso y muy bueno, que se llama UMA Barrio. Nuestro director es el Magíster Luis Luyo. De la mano de la directora del programa Universidad Barrio, de la Universidad Cooperativa de Colombia, que es una de las mejores universidades que tiene nuestro hermano país de Colombia, la Magíster Maritza Urrego. Seguidamente van a estar presentando el doctor James Huffman y Alison Huffman, el proyecto que tenemos vinculado con la entidad Beyond the Light de los Estados Unidos, de proveer energía limpia, energía vía paneles solares a los miembros de nuestra comunidad aledaña a la universidad. Nosotros estamos anclados en el corazón de San Juan del Urigancho. La Universidad María Auxiliadora surgió para empoderar a la zona, caminar con su comunidad y ayudarlos a desarrollarse. Tenemos muchos vecinos que no cuentan con energía eléctrica y lo que hemos decidido es ayudarlos con el tema de energía solar y para eso hemos hecho una alianza estratégica con Beyond the Light, quienes van a estar presentando el proyecto en colaboración que están realizando con la UMA. Y luego cerramos con el tema de investigación, porque sin duda el impacto que van a tener estos programas orientados a trabajar de cara con la comunidad para el desarrollo regional se va a medir a través de investigaciones que van a ayudar a realizar políticas públicas o políticas interinstitucionales para caminar juntos en este gran, gran anhelo. Usted ha mencionado algo que conviene resaltar, los tan anclados en San Juan del Urigancho. Yo mencionaba que San Juan del Urigancho no solamente es el distrito más populoso en el país, tiene más de un millón de habitantes, sino de mayor extensión. Y justamente, ¿cuál es la importancia que tiene en un momento que tenemos una gran afectación económica, una gran afectación de salud, una gran afectación social? Poner en práctica lo que siempre se trata de impulsar en distintas instituciones, la responsabilidad social, en este caso responsabilidad social universitaria. ¿Cuál es esta importancia que ustedes le brindan justamente a este tema? Para nosotros es parte de nuestro ADN como universidad. Y en realidad es la universidad la llamada, en términos generales, y me refiero por la universidad, a todas las universidades, a integrar el tema de responsabilidad social dentro del aspecto formativo. Porque nosotros, como entidad educativa, nuestra gran responsabilidad es formar a profesionales que vean en el ejercicio de su profesión la oportunidad para mejorar la sociedad y el entorno en el cual interactúan. Y eso se logra a través de una formación con responsabilidad social. Hoy por hoy, y esto viene producto de una evolución y de mucha investigación, no basta formarlos con buenas habilidades técnicas que son propias de cada carrera y habilidades blandas que permiten, pues, sin duda, ejercer el trabajo en equipo, el liderazgo, la empatía, entre otras cosas más, sino con un profundo sentido de responsabilidad social. Porque nosotros estamos aquí y estamos en este mundo para ayudar a nuestro entorno a ser mejor, para contribuir activamente con la sociedad, hacer de nuestra comunidad y de nuestra sociedad en general algo mejor por el paso de nosotros en este mundo, ¿no? Al final se nos va a medir por la cantidad de personas que ayudamos a mejorar. Y de eso se trata la responsabilidad social. Por eso decimos que la universidad en general debe integrar dentro de su aspecto formativo, dentro de su currícula, la responsabilidad social en las asignaturas a lo largo de los 10 ciclos académicos. Y eso es lo que nosotros formamos y enseñamos. Venimos de un sector que tiene mucha necesidad, un sector emergente, en este caso de la ciudad de Lima, pero hay muchos migrantes que vienen de diversas provincias. Y conociendo la necesidad, ellos están muy llanos a devolver a su comunidad aquello que están aprendiendo. Y de la mano de ellos estructuramos los programas de responsabilidad social. El día de hoy vamos a presentar este gran proyecto llamado UMA Barrio, y lo hemos querido llamar así porque es la universidad que, junto con su barrio, con su área de influencia, trabaja en tratar de levantarlo y contribuir al desarrollo de una ciudad sostenible, resiliente, a fomentar una cultura de paz y a fomentar también la salud, tanto física, emocional, como mental. Y volviendo a tu importante pregunta, José, la responsabilidad social tiene que ser inherente a la universidad en general. Es a través de formar profesionales socialmente responsables que la universidad cumple su deber principal, y es tratar de ayudar a su sociedad a ser una sociedad más digna, más equitativa, más justa. Yo quería recoger lo que usted mencionaba hace unos instantes, doctora Morán, ¿no? San Juan de Luligancho es un crisol, es un mosaico, ¿no?, de pobladores que llegan de todos lados del país, ¿no? Y, naturalmente, la importancia que usted le está dando a este programa, ¿no?, UMA Barrio, ¿no? ¿En qué consiste UMA Barrio de manera puntual? ¿Cuáles son las líneas de acción que se van a desarrollar? ¿Y cuáles son, digamos, el impacto que va a tener esto en la población? Muchas gracias. UMA Barrio es un proyecto integral interdisciplinario a lo largo de todas las escuelas y programas de posgrado que impartimos y que impartimos también en conjunto con otras universidades y busca fomentar el desarrollo económico de nuestra comunidad. La promoción de la salud, tanto física, emocional como mental, que es tan importante, sobre todo ahora con el tiempo de pandemia y pospandemia, el fomento de ciudades sostenibles y resilientes. Y es muy importante este término resiliente porque los momentos difíciles son grandes oportunidades para crecer y aprender de ellos si no hemos desperdiciado ese momento, en realidad, que nos sirve de crecimiento, todo momento crítico. Y el fortalecimiento de una cultura de paz, una cultura social que busque crecer, que busque la labor conjunta. Este programa lo venimos desarrollando también en unión con la Universidad Cooperativa de Colombia, en unión con diversas entidades que colaboran con nosotros y con la comunidad, activamente con la comunidad. Hoy vamos a presentar algunos de los proyectos. Son seis líneas vinculantes a estos cuatro ejes que he indicado y a lo largo del año vamos a desarrollar, ya venimos desarrollando como universidad desde el inicio de nuestras actividades, actividades de responsabilidad social. Pero estas van a estar concatenadas en una estrategia integral, muy de la mano, con ayudar a nuestra comunidad a través de los niños, de los adultos y de las personas mayores, a desarrollar este desarrollo económico, esta promoción de la salud física, emocional y mental y el fortalecimiento de ciudades sostenibles, resilientes y con una cultura de paz. Vamos a presentar algunos de los programas que vamos a realizar en lo que queda del año 2021 y todo el año 2022. Muy bien, doctora Clávez Morán Paredes, rectora y gerente de la Universidad María Auxiliadora. Ha sido un gusto conversar con usted. Seguramente ya más adelante vamos a invitarla a todos los estudios de RCR para seguir justamente ampliando sobre estas iniciativas de responsabilidad social que están ejecutando. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación y será un placer, José, estar en tu programa. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.